Amigos, nos encontramos en el embarcadero 41 de Avenida El Polo 271 Santiago de Surco, donde estaremos disfrutando los deliciosos achilcanados que tiene la barra con variados macerados, y luego pasaremos a disfrutar los platillos del embarcadero. Empecemos el programa. Amigos, no saben lo que se viene ahorita. Joel nos va a preparar dos achilcanados exóticos aquí en el embarcadero. Hola Joel, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hacer un achilcanado de Sanky y uno de Camu Camu. Perfecto, vamos a ver. Listo, empezamos. Primero, dos onzas de macerado de Camu Camu. Un dash de limón. Un dash de jarabe de goma. Hielo. Y, por supuesto, la ginger ale. Qué delicia. Achilcanado de Camu Camu. Este es el achilcanado con macerado de Camu Camu. Miren ese color hermoso que le da el Camu Camu y la fruta, pues, de la selva del Perú. Delicioso, pisco, ginger ale y hielo. Un poquito de limón y jarabe. Y a disfrutar. Y ahora, vamos a preparar el achilcanado de Sanky. Un fruto extraordinario de la Sierra del Perú, macerada con pisco quebranta. Dos onzas. Un dash de limón. Un dash de jarabe de goma. Hielo. El alma del cóctel. A discreción. Y, por supuesto, ginger ale. Achilcanado de Sanky. Qué delicia. Y aquí está listo el achilcanado de Sanky. Un fruto extraordinario de los Andes del Perú. Preparado y listo para disfrutar. Salud. Espectacular. Delicioso los milas. Unos vasos grandes, ¿verdad? Y la gente quisiera saber, pues, nuestros seguidores de Mundo Pisco 20 Diplomatic. ¿Cuánto están los chilcanos aquí en Embarcadero 41? Señores, dos por uno, 30 soles. Unos vasotes de chilcanos con macerados exóticos para que ustedes lo disfruten. A disfrutar. Y en esta secuencia del programa estamos con el chef del Embarcadero 41, Frank. Hola, Frank, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ahora vamos a presentar la deliciosa leche en Embarcadero. Muy famosa y muy conocida, ¿no? En muchos sitios me han dicho que era grande, pero no tanto. No pensé que era tan grande. Así es. Es más o menos como 16 onzas de leche de tigre. Está a base de pescado, leche de tigre del mismo pescado, a base de limón, sal y un toque de culano y aquí limón. Se ve espectacular, la verdad. Es bastante grande, como si fuera un plato de ceviche, prácticamente. Así es. Muy deliciosa y muy riquísima. ¿Cuánto tiempo el local del pueblo Embarcadero, Frank? Ya vamos cuatro años de que abrimos en el mercado el restaurante Embarcadero 41. ¿Y cuáles son los platos más emblemáticos del Embarcadero 41, los que más pide la gente? En este local, Embarcadero 41, lo que más piden es el ceviche de pescado, las causas, el arroz con mariscos y también tenemos la chita frita, ¿no? La chita entera, frita. La chita entera, es muy rica, muy deliciosa. Imagínate, ¿no? Y hay platos carambas de exclusivos del local, ¿verdad? Así es. Tenemos los platos exclusivos del local, que es el maki de causa, que está hecho a base de pulpa de cangrejo. Este, tenemos los takutakus, el tres quesos y el takutaku a lo macho. Perfecto, entonces vamos a la educación, Luzmila, a probar la leche Embarcadero, ¿verdad? Por favor. Continuamos, amigos, con el programa y ahora uno de los platos más conocidos del Embarcadero 41, el Poseidón. Y Frank nos va a contar en qué consiste. Frank, cuéntanos del Poseidón. Continuando, tenemos el Poseidón, este, muy rico, muy delicioso. Tenemos con cinco unidades de pequeños, relleno de lomo saltado y queso mozzarella. También tenemos los guantanes, relleno de mariscos. Los mariscos es, este, pulpo, calamar y langostino. Tenemos los langostinos al pankó, que está a base marinado con sal, ajos y pimienta. Está empanizado con pankó y tenemos ocho unidades de concha y abanico, que está a base y marinados con salsa bechamel. Se ve espectacular, Luzmila. Mira, el platito contundente, contundente. Después de tu leche de tigre, un Poseidón, dos, tres personas tranquilamente comen bien. Así es, con dos o tres personas tranquilamente la pueden disfrutar y la pueden degustar. Es muy delicioso y muy exquisito. Perfecto. Bueno, entonces nos has explicado un poco de este plato, que es una de las novedades que tiene el embarcadero. Aparte de otros platos muchísimos que muestra la carta. Es, en este caso, lo que hemos tenido hoy. La leche de embarcadero y el Poseidón, con variados piqueos que se ve realmente apetecible. Hoy, amigos, vamos a catar un pisco puro de Italia, de viejo tonel. Una de las cepas más aromáticas de nuestro diamante líquido, el pisco. Empezamos en vista. Nuestro pisco siempre tiene que estar límpido, transparente, impecable, sin ningún tipo de partículas flotantes sobre el destilado. Una delicia. En nariz. La tipicidad de la Italia siempre nos ofrecerá cítricos marcados, algo de manzana, miel, toques herbáceos, simplemente espectacular. Y en boca se repiten las sensaciones de esta deliciosa cepa Italia. Los cítricos bien marcados, los toques herbáceos, la manzana verde, realmente espectacular. Un pisco de calidad total.